El tema, ya lo venimos debatiendo, es un tema muy interesante, básicamente no por esta cuestión de la lotería de la ciudad, desde el traslado a la capital, sino por la lógica que motiva. Lo hablamos el otro día con Mario Porto a partir de todo este debate que iniciara de alguna forma Julián Domínguez, hablando de la posibilidad de enviar al norte la capital. Silvina García Larraguro, que es senadora nacional por el Frente para la Victoria por Río Negro, también se manifestó al respecto, habló de Viedma, de reflotar el proyecto Alfonsín. Viedma como una ciudad emblemática en el sur de nuestro país. Senadora, Fernando Piana la saluda, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Fernando, buen día a toda la audiencia. Disculparme porque realmente es cierto que hemos tenido una serie de desencuentros esta semana. Sí, no hay problema. Agradecerle también a la producción porque, bueno, justamente a partir de que se presentó este debate, luego yo estuve con algunas actividades y justo el horario en el que nos comunicábamos no podíamos concretar la nota, así que bueno, hoy se dio. Además hay zonas que son inhóspitas para las comunicaciones telefónicas, más vía celular. Una de las preguntas, digo, nosotros estamos debatiendo sobre la lógica del traslado de la capital, ahora voy a eso, pero una de las preguntas es, cuando hay un traslado, un movimiento semejante, que es un movimiento de largo plazo, cultural, identitario, también eso presupone, y yendo a este tema particular, las tecnologías, un reordenamiento también tecnológico, un reordenamiento de infraestructura respecto a lo que es esa sede, ¿no? Esa capital. Sí, así es. Nosotros, bueno, ya veníamos debatiendo internamente, ¿no? Con un grupo de asesores el año pasado a partir también de una serie de inquietudes que fuimos recibiendo y fundamentalmente también de ver el colapso en el que está hoy la ciudad de Buenos Aires y la actividad, ¿no? Cómo se demoran los traslados, todo lo que esto también económicamente implica, la sobrecarga de, bueno, de habitantes que tiene los pocos metros cuadrados en los que está casi más de la mitad de la población, teniendo un país aparte tan extenso y con tantas posibilidades. Justamente, bueno, se dio el debate a partir de la inquietud que presentara o que, bueno, que comunicara Julián Domínguez, y nosotros, por supuesto, lo que proponemos es el debate profundo que esto implica y la posibilidad, sí, de que, bueno, de que sea una ciudad de la Patagonia, ¿no? Y retomar el proyecto del traslado que se había dado en los 80 a Viedma. Consideramos que es una ciudad que aparte tiene ventajas en cuanto a lo climático y también como cabellera de la Patagonia a una zona tan particular de la Argentina y con tanta posibilidad de desarrollo. Sabemos que eso no va a ser de un día para el otro, creemos que, bueno, que es un debate que debe darse en este país con todo lo que esto implica en cuanto a tiempos y demás, pero bueno, creo que en esto coincidimos la mayoría que ya hoy no podemos seguir, digamos, apuntando a que todo el desarrollo del país pase solamente por la capital federal, ¿no? En cuanto a lo económico, a lo administrativo, al Estado, creo que hay que trabajar en que otras partes del país puedan desarrollarse y creo que en esto el Estado tiene que tomar la aposta. Senadora, además, tratando de dar vuelta la lógica del traslado y pensando en Viedma o pensando en la Patagonia, después de la mirada histórica o después de la historia respecto de lo que es la colonización central, interna, intestina de la Argentina sobre lo que se mal llamado el desierto, me parece que es muy interesante rever ese paradigma y un traslado presupondría nuevas miradas sobre lo que es la Patagonia y el sur y sería como un acto de cierta justicia respecto a lo que es la historia argentina, ¿no? Totalmente. Aparte, bueno, dejar de lado estos centralismos en todos los sentidos y pensar también en el interior profundo, ¿no? Y dar un giro histórico también a lo que es el desarrollo de la Argentina que aparte hoy lo estamos sufriendo, bueno, y ustedes que viven permanentemente saben más que yo de esto, lo que implica los traslados en la ciudad de Buenos Aires, el tiempo que se pierde, la evaluación económica también que esto significa en cuanto al traslado de las personas en tan pocos metros cuadrados, ¿no? Donde está todo concentrado.